Yo quería ser empresario, yo sí me di cuenta de lo que venía, tanto es que... Bueno, todavía no. ¿Sabe quién me pegó adelante? Puedo ser tu representante. ¿Sabe quién me pegó adelante? Beckham. ¿Quién? David Beckham. David Beckham. Está en Miami de empresario, David Beckham. No, pero ya se tiene, tiene estadio y todo. Mira por dónde iba la vaina. Yo te estoy hablando de hace 22 años, dije, el negocio, yo iba a ser... No, pero nosotros lo hicimos, Abel, aquí contigo. Yo iba a ser scout del equipo Boston Revolution, cuando me sacaron aquí de la emisora que me dieron, Abel, no vas más, me enllavé con un chicano, por intermedio de don Cyril Guido, que trabaja, vivía en Boston, en la ciudad de Boston, él me presentó al jefe de prensa del Boston Revolution, inclusive en el estadio Revolution de Boston, yo tenía una mesa que decía Abel González Chávez, como periodista, y allá en Boston se concentraba la selección nacional de Estados Unidos, yo escribía artículos sobre la selección, por eso allá me codificaron, y el técnico de Revolución era un uruguayo, que yo había hablado con ellos, le dije que yo aspiraba a viajar, ir a Brasil y venir a Sudamérica a ver jugadores. Y ahí yo tenía la semilla... Pero tú quisiste un socio, ¿no? Tú quisiste un socio cuando estabas en eso, ¿no? Claro que sí, esa época, antes de irme yo de Barranquilla, hablé con Julio delantejo. O sea, ¿el socio iba a ser Julio Comisano? Era Julio que le dije, vámonos para Miami. ¿Usted cree? Julio es un tipo... ¿Usted quería sacar a Julio del fútbol? Julio, para mí, el tipo tiene una experiencia más como empresario que como técnico. Te lo juro, yo hubiera triunfado, hubiera ganado. Estaba Julio en una oficina... Le dije, Julio, se la describí, le dije, el escritorio ovalado. Sí, sí, estilo, estilo. No, 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 estilo presidencial. Y un buen bar, Julio, de un buen bar que... Bueno, había que tener una sala de fumadores porque él fuma, entonces había que tener esos espacios. A ver, pero ¿cómo lo podías hacer tú, Cenicero? No, yo solo no, porque primero que hace 25 años yo tenía la inquietud, pero no tenía la experiencia, ni tenía la información que hoy en día tengo. ¿Qué comprendías? Mira, antes, ayer vino un pelado aquí que tiene una escuela de... Les voy a contar a ustedes, a grosso modo, cómo se está cocinando esto del fútbol. Esto es una vaina increíble. Ayer viene un joven aquí que me dice, joda, yo me acuerdo que tú me ayudaste, me rescataste en un accidente que yo tuve. Yo tengo una escuela de fútbol y tengo aquí, me muestra un WhatsApp que tiene con un brasilero con el que él se escribe. El brasilero le da instrucciones cómo tiene que ser, cómo tiene que manejar los jugadores que él está manejando. Tiene que hacerle video a los peladitos que se van destacando, etcétera, etcétera. Tiene otro man en Buenos Aires y tiene un amigo en Italia, pero el italiano le dice que debe conseguir jugadores que tengan pasaporte comunitario. Eso no es posible, fácil, yo le expliqué. Un pasaporte comunitario tiene que ser que tengas un pasaporte de cualquier país de Europa, más excepción de Inglaterra, para que él con antecedentes familiares o por consanguinidad, hasta la quinta consanguinidad, los italianos le otorgan el pasaporte italiano. Y si le dan un pasaporte italiano, se constituye en un pasaporte comunitario, porque la Unión Europea valida los pasaportes de los países afiliados, de la comunidad. Este es un joven sencillo que ya lo han contactado los empresarios. Y les deciden que ser jugadores entre 14 y 17 años, inclusive hasta 24 años. Ya de 25 para arriba ya es un poco difícil. Están tratando y van tocando estos módulos en donde hay gente que está desarrollando y ayudando a desarrollar jugador. El Junior de Barranquilla tiene en sus divisiones inferiores una mina de dinero. Hay una anécdota, creo que en el América, hay un técnico argentino, pero el técnico se dormía. Ese era Pancho Villegas. Creo que era la anécdota de él. El tipo llegaba, daba la alineación, el equipo salía y él... El profe, el primer tiempo se acabó. Vamos a la charla. Dicen que el zurdo a veces... Salía el segundo tiempo del equipo, arrancaba el segundo tiempo y el tío... Se despertaba, faltando cinco, faltando... Ese técnico arranca el América, el América arranca perdiendo, una cero. Y el técnico, se va al Camerino, una cero. Esto hay que voltearlo, no es posible. Ustedes me tienen que hacer voltear este marcador, no podemos perder. Y arrancó el equipo al segundo tiempo y él dijo... Tenía un negro, tenía un negro, eso carramplón. Y llegó el negro, como lo había dormido, pilló el cambio. Y ha sacado a un argentino que habían traído con todos los bombos y platillos. Y el cambio, y el argentino, y me iban a sacar a mí. Que salga, el negro le decía... Que salga, pues, salga. Y ha sacado la figura del argentino y el negro entró. Se metió a él. Y ya faltando el dormido. Y cuando faltan diez minutos, una bola pegó en el palo y el público... ¡Ah! Y se despertó el tío. Y el vio empieza a mirar el campo así y ve que el negro pica por la derecha. Y el vio se queda mirando y dice... ¡Ese no es Quiñones! Sí, profe, ese Quiñones... ¿Quién, carajo, lo mandó en tres secundas? No, profe, él se metió a todos. ¡Y yo lo mato! ¿Cómo me va a hacer esto? Y aquí sacó a fulano. ¿Y cómo vamos? Dos a uno ganando. Dos goles, Quiñones. ¡Sí, qué bien, Quiñones! Yo te lo di, Quiñoncito. Y cuando salió, dijo... ¡No me lo volvás a hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a darle un saludo a ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!